Nuestro siguiente conferencista es el doctor Hugo Gamba, profesional especializado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La UNGRD es la cabeza del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y centraliza la coordinación de todas las entidades que hacen parte del sistema. Bienvenido, doctor Gamba. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial al Ministerio de las Telecomunicaciones por esta invitación a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, antes conocida como Dirección de Gestión del Riesgo. Saludo especial para los amigos, los compañeros de trabajo del sistema que están por acá reunidos. Vemos a la gran familia del sistema también, con Defensa Civil, con Cruz Roja, Ministerio de Salud. Bueno, muchos que comparten esta gran familia de toda esta temática, que nos compete hace ya de hace, pues hace muchos años y que definitivamente debemos ponerle mucha atención, debemos prestar atención a todos estos fenómenos naturales que están ocurriendo en nuestro país y que tienen una, digamos, incidencia directa en los sectores que trabaja el gobierno nacional, en los diferentes sectores y por supuesto en la comunidad, que es nuestra base fundamental del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres de Colombia. Esto no es una clase de geografía, pero sí es el marco general donde nosotros debemos ubicarnos y el por qué con esta ubicación geográfica que tiene Colombia, privilegiada para muchos y yo creo que para muchos debe ser así, en el contexto de este globo terráqueo y todas las diferentes amenazas que se presentan y que tenemos a través de nuestra historia. Colombia, debemos empezar por eso porque es bueno conocer nuestro entorno, es bueno conocer dónde estamos nosotros parados, es bueno conocer que se están viviendo unos cambios en el mundo, uno lo llaman cambio climático, otros adaptación, etcétera, etcétera, y que esto corresponde y se debe enfocar a las consecuencias que estamos viviendo directamente. Colombia es un país que tiene muchas riquezas, tenemos grandes cantantes, tenemos una selección Colombia que cuando juega bien nos representa bien, cuando no pues nos hace pasar ahí como vergüenza, tenemos gastronomía, tenemos mujeres hermosas, tenemos todos los climas en Colombia y esta topografía que vemos allí con unas cordilleras demarcadas, una sierra nevada de Santa Marta, unas planicies extensas, también nos representan a nosotros el conocimiento de tener acá casi todos los fenómenos naturales, tenemos o se presentan acá tsunamis, terremotos, se presentan también inundaciones, avalanchas, deslizamientos, ciclones tropicales, huracanes, no nos olvidemos también de nuestro querido archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tenemos esa gran cantidad y diversidad también de fenómenos naturales que para el país han representado unas pérdidas dolorosas, unas tragedias inmensas y también obviamente pues una repercusión económica que ha hecho ya reflexionar al país, han hecho ya como crear un marco y generar un tipo de sistema como tal que nosotros lo llamamos el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y en este sistema estamos absolutamente todos, más adelante les explicaré todos los sectores que están allí involucrados, tenemos nosotros un trabajo permanente y un trabajo que ha sido característico después de lo que vemos allí representado en rojo, muchos de ustedes, sobre todo los viejitos como yo, nos acordamos de Armero y nos acordamos de esa gran lección que nos dio la naturaleza y que pues desafortunadamente ocurrió con una pérdida de más de 25 mil personas y bueno, partió la historia del país en dos prácticamente. Detrás de Armero venían también otro tipo de desastres que ocurrieron, de calamidades que le ocurrieron al país, especialmente una muy reciente que estuvo al pie de Armero que fue la destrucción de Popayán el jueves santo de 1983. De ahí para allá vemos del 85 para acá diferentes fenómenos que si no están todos allí referenciados vemos por lo menos los más importantes y vemos huracanes, sismos, fenómeno de la niña, fenómeno del niño, tornados, temporadas invernales, huracanes, volcanes activos porque no nos olvidemos que tenemos en este momento más de 12 volcanes activos en el país, es decir, tenemos una gran variedad de todos estos fenómenos que están latentes, que están permanentes en el territorio nacional y que para ello el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres de Colombia fue creado. Y fue creado, claro, de acuerdo a esta gran lección que tuvimos en el año 85, el 13 de noviembre de 1985, exactamente una semana después de lo que ocurrió con qué? Con el Palacio de Justicia, que fue también otra gran lección pero ya en otro orden de ideas. El Sistema Nacional se define bajo un decreto 919 de 1989 como un conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias y ustedes me dirán, bueno, eso en el papel sí será que se aplica, sí será, o sea, ahí suena muy bonito, sí será que eso sí tiene aplicación ya directamente ese conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias. Pues, para no ir tan lejos, lo vemos plasmado recientemente en lo que vivimos, empezamos a vivir hace un año con el tema de la temporada invernal muy fuerte y fenómeno de la niña y cómo el país, por intermedio de un llamado del Presidente de la República, se integró con la empresa privada a trabajar una subcuenta que se llama Colombia Humanitaria. Y esa unión de trabajo de lo público y lo privado se vio claramente reflejado ahí, obviamente también reflejado en anteriores oportunidades por catástrofes, bueno, por desastres, perdón, porque utilizar esas palabras también tienen un significado. Y en eso, quiero abrir un paréntesis, nosotros trabajamos mucho con los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel clave, antes lo llamaban el cuarto poder, ya para mí es el primer poder. Los medios de comunicación tienen una relevancia grandísima y con ellos, y con el apoyo del Ministerio de las Telecomunicaciones, se han venido desarrollando foros, trabajos, para que estos señores que tienen una vocería en los medios de comunicación sepan lo que están diciendo, sean claros en lo que dicen, conozcan lo que están hablando. Una de las fallas que tienen hoy en día las escuelas o las academias, las facultades de comunicación social y periodismo, es que el comunicador social, y lo digo yo porque lo soy, aquí tenemos colegas, nos especializamos en varias cosas. Por ahí en un foro la vez pasada, Adri, alguien decía con una observación muy importante, que el comunicador social tenía un mar de conocimientos que mide un milímetro. Entonces, son cosas debatibles, pero el comunicador frente a esto, que es lo que nos queremos enfocar, debe ser muy responsable. Y en eso, algunos colegas han, digamos, cometido algunos errores, y han cometido errores de dar una información que debe ser para prevenir, para educar y para informar a la comunidad, no para crear falsas alarmas, como por ahí algunas personas de forma irresponsable las han dado. Recordemos un caso, el último que ocurrió en la ciudad de Villavicencio, cuando habían dicho, por ahí, eso fue en redes sociales, creo, en Blackberry, que la represa de Chingaza había tenido, se había, se había roto, por emplear la palabra ya más concreta. Y ahí entonces se creó una alarma y entonces las personas allá ni le creían, incluso a los organismos de socorro y a la policía, y estaban ya despavoridos saliendo de la ciudad. Esas cosas son, realmente, muy preocupantes. Y cuando un medio de comunicación no nos ayuda en esa labor, pues eso se vuelve aún todavía más caótico. Por eso, nosotros con los medios estamos en permanente contacto, los comunicadores que están allí trabajando en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, tienen un canal directo y debe haber vocerías oficiales, tienen que haber entidades oficiales dando un reporte de lo que está pasando. Si algo pasa a nivel hidrometeorológico, el reporte oficial lo debe dar el IDEAM o la Unidad Nacional. Nosotros recurrimos a ellos. Los pronósticos, porque esa es otra palabra también muy poco enredada, pronósticos. Al amigo Max Enrique se la tenían, como se dice, dedicada porque él no podía decir una cosa porque pasaba lo contrario. Lo que pasa es que la gente no entiende qué es un pronóstico. Y el IDEAM nos da los pronósticos que están ocurriendo y que pueden ocurrir en las próximas horas o días. Y eso debe entenderlo también un comunicador. ¿Qué es eso? El Ingeomina nos da un reporte de lo que son los sismos, actividad volcánica en el país, la Comisión Colombiana del Océano, el tema de amenaza por tsunami que puede ocurrir en la costa pacífica, más exactamente. Esta mañana tuvimos un reporte de un sismo en Indonesia de 6.1, afortunadamente con una profundidad de más de 160 kilómetros. Sin embargo, allí está la entidad técnica esperando a ver qué pasa, para dar un posible amenaza y los municipios de la costa pacífica estar atentos a lo que pueda ocurrir frente a ese posible tsunami que se pueda dar. Entonces, cerrando el paréntesis, perdón, un poquitico de los medios de comunicación, la definición del sistema como tal nos da esa integración y articulación de entidades y de instituciones públicas, privadas y comunitarias trabajando en lo que llamábamos anteriormente el antes, durante y después de los fenómenos naturales, hoy también llamado reducción, respuesta y recuperación. Nos interesa muchísimo trabajar en el antes de las cosas, en la reducción, en la materia preventiva, en la educación, en la información, para que cuando ocurran las cosas no tengamos muchas consecuencias más lamentables. Características y objetivos, perdón, objetivos del sistema como tal, pues definir estas responsabilidades claras de esos organismos y entidades en las fases que les comentaba anteriormente, antes, durante, después, prevención, respuesta, perdón, prevención, atención y rehabilitación y recuperación, reducción, respuesta y rehabilitación. Esas responsabilidades son básicas, son importantes, definidas que después se vienen a fortalecer más con el decreto, en el decreto del 98, donde obliga un poco más a los ministerios a trabajar y a las entidades públicas en este tipo de trabajos. Objetivo también fundamental, integrar ese tipo de esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención en situaciones de desastre que se presenten en el país. Y garantizar, obviamente, el manejo de recurso financiero, de recurso humano, que sea eficiente para eso. En la estructura del sistema, vemos que hoy en día, o ya se ha venido trabajando ya hace algún tiempo, el manejo de los recursos por intermedio de una fiducia, que es la fiduciaria la previsora, en este caso, para garantizar un manejo transparente de todo este tipo de recursos en las fases de prevención, atención y rehabilitación. Características importantes también del sistema, que es netamente interinstitucional, interinstitucional, totalmente participativo, descentralizado e intersectorial. En Bogotá se dictan, se reúne el presidente, están los ministros, el gabinete de ministros, se dan unas disposiciones como tal, pero algo muy importante es que en lo regional y en lo local recae mucha responsabilidad por intermedio de los señores gobernadores y alcaldes. Tenemos 32 departamentos, tenemos 32 comités regionales de prevención y atención de desastres, también llamados CREPAT, quien están presididos por el señor gobernador. Y tenemos alrededor de 1.112 municipios, aproximadamente, donde existe un alcalde quien preside su comité local de prevención y atención de desastres, también llamado CREPAT. Esta estructura se ha venido manejando desde que se reglamentó el decreto 919 en el año 89. Pero ustedes no se imaginan el trabajo tan grande que se tiene cuando se eligen nuevos gobernadores y alcaldes, porque esa continuidad en algunos casos no se da. Llegan señores nuevos a estos cargos y todo el trabajo que se ha venido ya fortaleciendo con los planes de emergencia y contingencia, también llamados PLEX, con los planes ya barriales, planes sectoriales, empresariales, escolares, etcétera, pues créanme que es una labor ardua para que esto tenga una continuidad y siga dentro de unos planes de ordenamiento, una planificación adecuada y específica de cada uno de estos señores. Estas son algunas de las normatividades, digamos, de la normatividad, digamos, más clave, importante, básica, que trabaja el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, como es el decreto ley 1547 del 84, donde se da un funcionamiento del Fondo Nacional de Calamidades. La ley 46 del 88, donde se crea y organiza un sistema que se viene a reglamentar en el 89 con el 919. El decreto 93, que les comenté anteriormente, donde se dictan unas disposiciones claras y específicas a nivel de sectores con el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres. La creación de la ley ambiental en el 93, también algo fundamental, clave y específico en el tema de educación ambiental en Colombia, el cual en estos momentos también la Presidencia de la República por intermedio de la Alta Consejería ha querido integrar todos los esfuerzos y dar como ese compás y abrir, digamos, esa brecha de todo que tiene que ver con esta información de la educación ambiental en Colombia, presididos por el Ministerio de Educación. El decreto 969.95, donde se crea la Red Nacional de Centros de Reserva, los planes de ordenamiento territorial creados bajo la Ley 388 del 97, eso también es importante y clave, desafortunadamente los señores alcaldes no le ponen mucha atención en esto, y la planificación para ellos a veces pasa a ser un segundo plano. Esto es una realidad también que se tiene que confrontar. La Ley 400 del 98, donde se actualiza la norma sismo resistente que se... resaltar un trabajo muy importante que ha hecho Bogotá. Bogotá con su entidad clave para el tema, el FOPAE, el Fondo de Prevención y Atención de la Alcaldía, que depende de la Alcaldía, ha venido desarrollando este trabajo con campañas importantes como la de con los pies en la tierra, los seis pasos para estar seguros frente a un posible terremoto sismo en Bogotá, con tres simulacros ya establecidos, tres simulacros que ya han servido para sensibilizar a la comunidad en el tema de un posible sismo, de cómo poder evacuar de una forma segura y tranquila. Y el Sistema Nacional con la de la mano del FOPAE y con ese aprendizaje grande que tienen ellos, pues nos aunamos esfuerzos para ya tener 14 ciudades también involucradas en este tema. Y esto se hizo el 5 de octubre cuando involucramos ciudades como Pasto, Popayán, Cali, El Eje Cafetero, Los Santanderes, Villavicencio, Neiva, Tunja, en ese proceso también de tener un ejercicio anual para sensibilizar a las personas de tener un sistema de alerta que les sirva y que sea eficiente en el momento de poder evacuar frente a una posible amenaza de sismo. Y en eso la doctora Marta Calvache que nos acompaña acá pues es, mejor dicho, la persona clave, la que nos sirve mucho en el sistema de todo lo que tiene que ver con este tipo de reportes, de amenazas, etcétera, etcétera. La estructura general del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres tiene un comité nacional a la cabeza donde está el señor presidente de la República y su gabinete de ministros. Tiene a una unidad nacional para la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres como coordinadora de todo este gran esquema. Este es un esquema, vuelvo y repito, general, un esquema general para no entrar mucho en detalle en algunas cosas que a ustedes les puede servir como información con un Fondo Nacional de Calamidades donde en este momento pues de acuerdo a la experiencia que tuvimos hace un año se reformó con una gerencia que está a cargo de Everardo Murillo y con una junta que se reúne periódicamente para analizar, revisar y tomar decisiones frente a la temporada invernal que estamos viviendo desde el año pasado, fenómeno de la niña y la cual pues la emergencia como tal continúa. Eso es importante saber por qué existe de pronto algunas inexactitudes. El país en condiciones normales tiene dos temporadas invernales, la primera arranca en marzo y termina aproximadamente en junio, julio y la segunda arranca en septiembre terminando aproximadamente en diciembre. Frente a las condiciones que se dieron atípicas el año pasado con el fenómeno de la niña, pues ustedes nos preguntarán esa temporada cuándo terminó, cuándo arrancó, pues la emergencia igual sigue, continúa porque igual se han dado este tipo de reportes, este tipo de afectaciones, suelos saturados, etcétera, etcétera y prácticamente pues seguimos tomando decisiones con una sala de crisis activa en la unidad nacional donde trabajan todos los sectores en dar una respuesta rápida a ese tipo de problema. Un comité técnico nacional donde están delegados directos de los ministros, donde se reúnen también para tomar disposiciones frente a una emergencia que se pueda presentar de carácter súbito o decisiones que se tienen que tomar inmediatamente y no pueden estar los ministros, tenemos un comité operativo donde tenemos una fuerza importante en el país con la defensa civil, la Cruz Roja, los bomberos, el ejército nacional, la policía nacional, actuando en todas las regiones del país con una fuerza de más de 500 mil personas trabajando en los procesos de prevención y atención. Pues desafortunadamente lo que vemos en los medios es atención, vemos la emergencia y vemos esa característica que pues no quisiéramos ver de estar viendo personas fallecidas y cosas así, pero resulta que los organismos de socorro, la policía y el ejército también trabajan en los temas preventivos, en capacitación, en talleres, educando a la comunidad y obviamente también ellos mismos porque estamos en una permanente actualización de información frente a esta temática de la gestión del riesgo. Anteriormente les comentaba 32 comités regionales en el país activos que están trabajando con estos señores gobernadores y frente a los alcaldes en el país pues de los 1.112 municipios aproximadamente que tiene el país en este momento pues un 60% trabaja el tema de los comités locales activos porque hay muchos que están en el papel y eso no nos sirve, eso no sirve, necesitamos un comité activo con un alcalde reuniendo a sus secretarios de gobierno, a la policía, al ejército, a la defensa civil, a la Cruz Roja, a los bomberos trabajando frente a las amenazas que tenga su municipio para que después no llegue un medio de comunicación y digan es que aquí no se hace nada, el gobierno no apoya, el gobierno no ayuda y resulta que ellos mismos son los que tienen que empezar a ejecutar eso. Por eso el decreto 919 en este momento anda en reforma porque antes se sugería trabajar con un recurso estimado para toda esta temática de gestión del riesgo, ya lo que se está haciendo es que se les obligue a estos señores porque ellos, vuelvo y repito, son los responsables en lo nivel local y la comunidad como base de este gran sistema, como base de trabajo de todo lo que tiene que ver con el sistema nacional de prevención y atención de desastres, es un sistema que no tiene discriminación, no se mira raza, no se mira color, no se mira religión, no se mira ideología, aquí lo que tratamos y lo que trabajamos salvaguardar la vida humana. Por ahí hace poquito me dijo o llegó una ONG con un trabajo muy interesante y nos dijo oiga y el trabajo de los animales, ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con estos animalitos que se mueren, los que quedan por ahí, los que bueno pueden producir incluso un tipo de epidemia o algo así? Esta ONG la quiero traer a colación porque me hizo un trabajo interesante, se llama WSPA, algunos le dicen Huespa, no se si alguien la ha conocido, la ha escuchado y ellos vienen trabajando desde hace varios años desde hace varios años incluso con el Ministerio de Salud porque obviamente el trabajo pues que puede producir estos animales en caso de una epidemia es importante y clave y ellos también quieren involucrarse de esta manera porque revisando también la base de reunidos que es la base donde se mira que manejaba el DANE hoy en día lo maneja la Unidad Nacional y donde se tiene esta estadística de las personas afectadas, también se tiene un control sobre estos semovientes, ganado, equinos, etcétera que se han perdido y que pues también es importante tener ese tipo de indicadores porque de alguna u otra manera eso tiene que ver y comparten digamos todo el esquema de la naturaleza con nosotros, eso no puede olvidarse y no puede dejarse a un lado. Frente a la emergencia como tal que estamos viviendo hoy en día es importante reconocer estas 10 áreas que trabaja el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia estas áreas como ustedes las ven acá tienen unos coordinadores y unas entidades también responsables y si ustedes ven allí la cantidad esa cantidad importante de entidades responsables y coordinadoras pues prácticamente estamos viendo todos los sectores involucrados de nuestro país vemos en ayudas nacionales extranjeras bueno ahí disculpen que diga Dirección de Gestión del Riesgo hoy en día es la unidad como coordinador de ese trabajo en todo lo que tiene que ver con donaciones nacionales extranjeras y con un Ministerio de Relaciones Exteriores también trabajando coordinando esa actividad con la Cruz Roja con la Defensa Civil con la DIAN Acción Social Ministerio de la Protección Policía Nacional excusen si ahí hay unos nombres que hoy en día ya no se aplican lo que pasa es que estamos en este momento una coyuntura también de cambio de algunas entidades pero para tener una recordación lo dejamos o lo queríamos dejar plasmado con estos nombres en telecomunicaciones pues imagínense quién debe estar en la coordinación por supuesto el Ministerio con los operadores con la Unidad Nacional Ministerio de la Protección de Defensa Fuerzas Armadas Policía Cruz Roja Defensa Civil Colombiana lo mismo podemos aplicar y se aplica para el orden público para la accesibilidad y transporte el tema de salud que también es un tema clave básico y fundamental en este tema de emergencias búsqueda y rescate bueno prácticamente todos son importantes todos son importantes acá alojamiento de alimentación con el tema también de estos albergues temporales que se están ubicando en algunas partes del país para llevar una ayuda rápida y efectiva a las personas que han sido afectadas servicios públicos hábitat de vivienda y sector productivo estos sectores como tal estas áreas disculpen tienen unas reuniones permanente en la unidad nacional en unas mesas de trabajo dando reportes dando una afectación de lo que está pasando en el país frente a una emergencia como tal y como les digo está activa en la unidad porque llevamos con esta emergencia del invierno ya hace algunos meses atrás este esquema es importante y quería traerlo a colación porque perdón vuelvo y repito se ve el trabajo de todo el gobierno nacional articulado a nivel intersectorial con todo lo que tiene que ver con estas entidades que representan al país traigo a colación este logo de Colombia Humanitaria no les voy a hablar mucho de Colombia Humanitaria es una subcuenta creada por el gobierno para atender la emergencia pero resulta que nosotros no debemos estar encaminados esto ya lo digo a manera de reflexión en la emergencia en la respuesta en muchas partes y en muchos escenarios nos encontramos personas que reconocen más este logo que el loguito por allá abajo que se ve el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres porque tenemos recordaciones de lo que pasa de la emergencia como tal de que se creó una Colombia Humanitaria que lleva mensajes que lleva ayudas que lleva apoyo y lo hace muy bien algunas personas lo debaten eso no es un tema que aquí nos compete pero esto es aplicado a la atención a la emergencia no olvidemos lo preventivo y para no olvidar lo preventivo yo quiero dejarles un trabajo que hicimos nosotros hace poco con un sitio que está muy cerca acá que se llama Maloca los que lo conocen es un centro de ciencia y tecnología donde los invito a que visiten esta página concienciaantelriesgo.org donde podemos navegar donde podemos explorar las amenazas que tiene nuestro país a nivel natural donde podemos ver de una forma mucho más dinámica y de mucho más digamos por llamarlo recreativa de información estos temas que nos competen en la gestión del riesgo con ello desarrollamos ese módulo que espero que lo visiten espero que ustedes lo puedan navegar explorar y un módulo físico donde se puede sentir se puede palpar lo que es un terremoto eso está ya montado allí en Maloca ya hace algunos días y con una respuesta positiva donde los niños los jóvenes y toda persona puede entrar allá y sentir que es eso porque hay algunas personas que de pronto no han sentido un movimiento de la tierra y allá se les puede explicar por qué ocurren cómo ocurren y cuáles son las consecuencias esta foto siempre me gusta mostrarla por lo bonita primero que todo porque hace parte de esa gran geografía que tiene Colombia en todo el territorio nacional en algunas partes especialmente montañosas se llama este municipio se llama Paez o también llamado Belalcázar en el Cauca este municipio en condiciones normales tiene aquí al lado a un río que es el río Símbolo y allá en la parte de atrás pues no se puede ver muy bien porque está haciendo bastante neblina el volcán nevado del Huila y la reflexión que les dejo con esta foto ¿cuál es? pues que en muchos municipios del país cuando tenemos condiciones secas y cuando todo es normal pues no pasa nada no pasa nada porque nos preocupamos de otras cosas olvidamos los temas preventivos y solamente cuando vienen a ocurrir este tipo de consecuencias entonces nos preocupamos por la emergencia como tal y vemos allá como por una una avalancha que tuvo el volcán nevado del Huila que produjo el volcán nevado del Huila pues se viene a desbordar así el río Símbolo como tal y a crear toda esta sedimentación y a rinconar prácticamente al municipio como tal la ventaja es que allí han venido trabajando alcaldes comprometidos con el sistema que han creado un sistema de alerta temprana y que han preparado a su comunidad para que cuando ocurran estas cosas puedan evacuar a sitios seguros y no pierdan sus vidas y eso sería lo ideal que ocurriera en muchos municipios en el país sería lo ideal incluso lo vemos aquí en municipios de Cundinamarca donde alcaldes que no son preparados salen a hablar a los medios de comunicación cosas inexactas que nos agarramos la cabeza nosotros y dijimos como un alcalde siendo aquí es de un municipio tan cercano como Bogotá viene a decir cosas de esas en emergencias que las tenemos aquí nomás esa es la reflexión que les quiero dejar no me quiero extender más perdón quiero dejarles las gracias y quiero también que ustedes por favor nos visiten porque en estas páginas que están allí la del sicpad.gov.co y la que les comenté anteriormente perdón conciencia ante el riesgo podemos explorar un poco más lo que tiene que ver con este tema de los fenómenos naturales el esquema del sistema que presenté anteriormente hoy en día por todas las amenazas que tenemos no solamente a nivel natural sino también a nivel biológico y social pues viene trabajando en esos temas también viene trabajando en los temas de salud como por ejemplo lo que pasó con el H1N1 donde se hizo una declaratoria de desastre sin haber pasado el desastre para que las personas pudieran tener una información clara y no contagiarse más de lo debido para que murieran mucho más personas en el país tenemos también trabajos a nivel social con los eventos masivos los aglomeraciones de público con la seguridad en los estadios de fútbol que eso también se convirtió en un problema afortunadamente después del mundial como que se han portado un poco mejor en los estadios pero las barras producen problemas en las diferentes carreteras con desplazamiento de buses que van a municipios y destruyen y acaban cosas allí entonces todo esto se ha venido también ya trabajando en el sistema se ha venido evolucionando incluso también en el tema de manejo de armas químicas sustancias peligrosas con cancillería venimos trabajando en una autoridad nacional para ese tipo de trabajo que se da porque reconocen que hay un sistema y como dicen para qué inventarlo inventado si ahí hay una estructura que está funcionando y hay que pegarse esa estructura para seguir desarrollando estos temas pero ojo que no se queden en los planes que no se queden en las buenas intenciones y en el papel eso tiene que ejecutarse porque de nada sacamos reuniéndonos varias entidades bastante tiempo como se dice votándole corriente a un plan si ese plan no se ejecuta si ese plan no tiene ningún desarrollo y menos si no se lleva a la comunidad para que la comunidad se eduque muchísimas gracias creo que ahí va a haber un espacio para algunas preguntas muchas gracias al doctor Hugo Gamba de verdad muchísimas gracias la ilustración ha sido muy amplia pero queremos de todas maneras si alguno de los que están aquí presentes tiene alguna inquietud alguna pregunta para realizarle el doctor Gamba con mucho gusto él se la va a atender muchas gracias muy buenos días hablo en nombre del sistema del sistema de comunicación para la paz que aglutina 680 emisoras comunitarias en toda Colombia doctor Hugo me ha parecido supremamente importante su disertación y en cuanto a la prevención del riesgo de que usted hablaba precisamente yo tengo una inquietud en Colombia todos los años como usted lo dice nos preocupamos cuando vienen las grandes inundaciones que acaban con seres humanos con la economía del país pero se van las inundaciones y se nos olvida como usted mismo lo acaba de decir yo tengo una tesis que vengo desarrollando hace mucho rato el río Magdalena el río Magdalena nace en la dorada y cada gobierno hace grandes contrataciones para dragar sectores sacando el sedimento del río y colocándolo a un lado de él sí perdón y lo coloca lo quita de aquí y lo pone acá de maneras que ese sedimento vuelve al canal navegable del río y tenemos hoy un río totalmente sedimentado innavegable y produciendo daños en Colombia todos los años dos veces al año entonces yo me pregunto cuando los gobiernos los anteriores estos los que vienen van a tomar la conciencia clara y definida de que mientras no se drague el río Magdalena entre la dorada y barranquilla vamos a seguir destruyendo a Colombia y su economía al respecto que podría decirnos muchas gracias bueno pues es una pregunta compleja porque usted me está hablando de algo que viene muchos años atrás es que no nos olvidemos de eso aquí en el país ha ha llovido muchos años atrás mucho tiempo atrás y algo importante es que la información hoy en día como está manejada pues hace que esos problemas se vean más y sean más evidentes porque tenemos patrulleros del aire patrulleros del espacio patrulleros de todo entonces como que reflejan eso más ese problema ha venido ocurriendo antes y claro ha sido una falta de concientización de los gobernantes porque no veían eso como un problema como lo están viendo hoy en día no veían que eso ya afectaba al presupuesto nacional y que tenía unas repercusiones bastante considerables entonces como les dije anteriormente en el esquema del sistema y como esa descentralización y el trabajo debe estar enfocado en los gobernadores y alcaldes ellos deben con unas estudio prevenir informarse investigar antes de que ocurra el problema porque viene el problema y vienen las consecuencias pero si resulta que esos señores investigan analizan o contratan gente que sepa porque ese es el otro problema y es una autocrítica del sistema tenemos personas que no son idóneas en el país para manejar y conocer ese tipo de problemáticas entonces si ellos investigan analizan y reportan y si su presupuesto no alcanza tiene que golpear las puertas de la gobernación o llegar al gobierno nacional antes de que ocurra ya la emergencia como tal y el problema del dragado pues claro es un problema delicado es un problema grande estamos hablando de los dos importantes más ríos que tiene este país como el Magdalena y el Cauca y es un problema ya de no de pañitos húmedos sino de pañitos de que ahorita va a pasar eso sino que hacer unas cosas con una proyección más grande yo no solamente veo ese problema ahí en el río ¿me regala un nombre? don Antonio sino yo lo veo en obras tan no sé como tan palpables que vemos aquí en Bogotá si ustedes se meten a un transmilenio y ven una estación de transmilenio como las que se ven en la autopista norte es una cosita que hicieron para cinco años ya no cabe la gente en Horapico no cabe la gente porque no piensan y hacen cosas más grandes algo que dure 20 años 30 años y no ahorita póngale cuidado después vamos a estar ya acabando esa autopista norte porque ya la gente no cabe y hacerla más grande mucho más grande eso se ve también hasta en eso ese tipo de problemática esperemos que los gobernantes que vengan pues nos sigan ayudando en eso porque ese problema se va a seguir suscitando y en el sector de la mojana y eso todavía peor más tenemos otra pregunta por este lado la doctora Claudia Berbeo del Ministerio de las Comunicaciones tenemos una pregunta de una persona a través de las redes sociales nos pregunta el usuario de la persona es arroba asesor vehículos la pregunta es existe algún requisito especial para pertenecer al CREPAT o al CLOPAT y quien asigna los presupuestos bueno algún requisito especial pues ninguno que yo sepa ninguno pues debe tener un conocimiento de su región empezando por eso debe ser una persona que conozca su región que conozca exactamente ese tipo de amenazas porque estamos hablando de un comité regional de prevención y atención de desastres no estamos hablando de un comité que se encarga de organizar fiestas organizar algún tipo de actividad cultural esto es un trabajo de conocimiento del entorno de información de investigación que eso es lo que yo comentaba anteriormente que a nosotros se nos olvidó investigar a nosotros se nos olvidó mirar para atrás y decir oiga por qué están ocurriendo las cosas solamente a veces miramos es el durante de las cosas y encaminar y tomar juicios entonces hay que investigar hay que conocer ese es el digamos en mi concepto sería lo clave y lo fundamental para participar en un comité de prevención y atención de desastres y que tenga ese sentido también humano y honesto con su comunidad porque aquí se está trabajando es para la comunidad para la comunidad aquí el primer beneficiario es la comunidad los niños las mujeres los abuelos los todos que se van a beneficiar o van a salvaguardar su vida en un momento determinado y el manejo de recursos en lo local lo maneja directamente gobernación alcaldes y se tiene un apoyo nacional por intermedio de la unidad por intermedio como una coordinadora del sistema que depende digamos de la tipo de actividades que se puedan presentar a la fecha de hoy con esta emergencia que tenemos ya tenemos un reporte aproximadamente para la afectación para el apoyo a la emergencia de 47 mil millones de pesos recordamos que como la transmisión ha sido plasmada en internet a las personas que van a hacer preguntas por favor ponerse de pie identificarse y realizar la respectiva pregunta ¿quién va a preguntar en este caso? vamos primero las damas por este lado buenos días Adriana Carrillo de Telecom hablando de la prevención del riesgo y con la nueva estructura que hay descentralizada hay un tema es la sincronización de todos los riesgos ejemplo el tema de Río Bogotá ¿sí? como todo el tema ambiental de los demás municipios terminan afectando el comportamiento de un río y finalmente también ya están afectando de manera masiva Bogotá ¿sí? ¿cómo van a hacer para sincronizar que no todos los alcaldes los sistemas de gestión y demás toman decisiones en su región pero finalmente pueden llegar a afectar la cadena? bueno ese tema específico del Río Bogotá lo hablamos ya o se analiza ya con el Crepad Cundinamarca tú tienes toda la razón si un alcalde ahorita llegan el primero de enero alcaldes nuevos y gobernadores nuevos como tal trabaja por su lado trabaja de una manera aislada pues no tiene sentido porque él está en un entorno tiene unos vecinos y estos señores tienen que articular sus planes de respuesta directamente si no lo informan a ellos tienen que informarlo al Comité Regional de Cundinamarca y el Comité Regional de Cundinamarca con un coordinador muy activo que tenemos hace muchos años el señor Jaime Matiz ha venido desarrollando esos trabajos para que ellos reporten para que ellos reporten como tal para que ellos establezcan digamos esa comunicación directa porque si hablamos de Cundinamarca te digo algo son muchos municipios unos mejores que otros preparados en ese tipo de emergencias unos con una capacidad de respuesta mejor con sus organismos de socorro que otros entonces necesariamente unos se deben apoyar o se apoyan estando al lado estando como vecinos como tal te hablo por ejemplo caso de bomberos por llamar algo hay en municipios de Cundinamarca que no tienen bomberos que no tienen cuerpo de bomberos pero el vecino lo tiene y resulta que se apoyan con él en el momento de una emergencia debe ser así para que sea más articulado el trabajo para que sea una respuesta mucho más efectiva vuelvo y repito nos metemos en el tema de respuesta pero también tiene que ser en el tema preventivo en el tema educativo en el tema que el Ministerio de Educación pues como lo ha venido haciendo pero necesitamos mucho más apoyo trabaje en estos planes escolares que sean obligatorios y que las secretarías municipales de educación los tengan activos y los exijan a las escuelas a los colegios obviamente guardando las proporciones porque muchos me dirán que hay muchas escuelas y colegios pobres que no tienen esa infraestructura pero si deben tener algún plan de respuesta mínimo al menos para una emergencia como tal por cuestión de tiempo vamos con la última pregunta no olvide ponerse de pie identificarse y realizar la respectiva interrogación al señor Gamba Sergio Prieto del fondo de adaptación simplemente quiero hacer un comentario o aclaración a lo que dijo el señor allá el gobierno tiene un plan muy ambicioso para la intervención del río Magdalena en el canal del DIC que se está gestionando a través del fondo de adaptación ya se creó una mesa técnica que estaba hablando en los diferentes estudios que existen sobre cómo intervenir el canal del DIC y se está trabajando arduamente para sacar ese proyecto adelante entonces quiero darle como tranquilidad de que el gobierno nacional sí está asumiendo su responsabilidad para la intervención del río Magdalena Muchas gracias por intermedio del fondo de adaptación y también algo que se me ha pasado un poco de largo Doctor Gamba muchísimas gracias de verdad y a los asistentes por sus interrogatorios y de verdad ojalá haya sido de suficiente ilustración la intervención del Doctor Gamba para todos ustedes que se me ha pasado